hola como estan antes de empezar el vídeo acaba de ocurrir lo siguiente y esto acaba de ocurrir ya cuando había terminado el vídeo voy a mencionar que la noticia que acaba de ocurrir de que champ charrena reportó de que el equipo de Memphis Grizzlies le va a dar permiso al equipo los ángeles lakers de hablar con Dwight Howard y de esa manera podrían llegar a un acuerdo para un fichaje de Dwight Howard al equipo de los ángeles lakers y esto viene siendo la noticia que acaba de ocurrir y ya pasó cuando acaba de terminar el vídeo y ahorita vamos a continuar con el resto vídeo donde hablé de Dwight Howard hola como están bienvenidos al canal donde hablamos del equipo de los ángeles lakers en español el día de hoy vamos a traer el rumor de que los lakers van a fichar a Dwight Howard y ese rumor acerca del fichaje empezó el día de ayer cuando un reportero de sports illustriere dijo lo siguiente dijo que los lakers estaban considerando seriamente en firmar a Dwight Howard y que en ese momento el equipo de Memphis Grizzlies no terminó su contrato pero al parecer eso va a pasar y eso ocurrió el día de ayer empezando los rumores el día de hoy en la mañana apareció el reportero de Athletic el confirmó el dijo que los lakers dijo que los lakers van a pedir permiso para poder hablar con Dwight Howard y que hay interés mutuo para un fichaje y también dijo que los lakers están esperando a ver qué pasa con la lesión de Demarcus Cousins y también otro jugador que también tienen interés es Joaquim Noah y al parecer creo que los lakers si van a firmar a Dwight Howard lamentablemente y voy a poner la pantalla rápidamente en las estadísticas él jugó nueve juegos la temporada anterior y 12.8 puntos por juego con 9.2 rebotes por juego ahora él está jugando alrededor de 25 minutos durante los nueve juegos con Washington Wizards yo creo que con el equipo Los Ángeles Lakers jugaría alrededor de 15 minutos eso significaría que no tendría obviamente 12 o 13 puntos por juego tendría tal vez unos 8 o 9 puntos por juego ya cuando ajustas de 25 a 15 minutos por juego y lo positivo acerca de un fichaje de Dwight Howard es que él es alto juega buena defensa y lo negativo obviamente es que ha estado con muchos equipos durante los últimos años y te tienes que poner a pensar la razón por la cual esos equipos lo dejaron porque obviamente nunca pone el 100% de esfuerzo cuando está jugando y eso viene a ser la primera razón la segunda razón es que cuando era joven obviamente tenía masa de atletismo y eso le ayudaba bastante a anotar puntos ahora que su atletismo ya no está ahí ya que estaba un poco mayor te pones a pensar de que va a tener problemas anotando en la liga y la tercera es que siempre ha tenido lesiones en la espalda y te pones a pensar qué podría pasar si él se lesiona podrían obtener la misma situación que tenían la temporada pasada con tyson chandler tyson chandler jugó bien durante el primer mes pero si se recuerdan del mes de diciembre hasta febrero falló bastantes juegos ahora qué pasaría si no llegaría a funcionar entonces los leques deberían de cortarlo rápidamente porque obviamente no tenemos tiempo para perder lo que sí me gustaría que pasara es que tal vez los leques estuvieran pensando en un traspaso durante el mes de diciembre ya que el mes de diciembre va a ser la primera fecha en que los leques pueden traspasar los juegos que firmaron durante ese verano y tal vez pueden conseguir a alguien mejor ahora obviamente eso pasaría si doy howard firma con el equipo los ángeles lakers y ojalá que sí funcione aunque realmente no me gustaría tener a doy howard con el equipo de los lakers después de lo que pasó la temporada del 2012-2013 y en caso del otro jugador que es joachim noan voy a poner rápidamente las estadísticas en la pantalla él jugó 42 juegos promedio 7.1 puntos por juego y 5.7 rebotes por juego lo bueno de esas estadísticas que él está jugando alrededor de 6 minutos creo que es lo que se va a ocupar para un centro que va a jugar en la banca él va a jugar alrededor de 6 a 20 minutos en el caso de joachim noa viene siendo las mismas limitaciones de la cancha que doy howard ambos jugadores no saben jugar buena ofensiva pero joachim noa por lo menos tiene energía cuando entra en la cancha ahora una de las cosas que tenemos que pensar de joachim noa es que tiene bastantes problemas con lebron james y también ha mostrado en el pasado de que le gusta mucho estar en fiestas él mismo dijo en una entrevista que una de las razones por la cual no jugó bien cuando estaba con los nicks es porque se la mantenía mucho en las fiestas y eso podría ser un problema viviendo en los ángeles y a mí me hubiera gustado especialmente que hubieran firmado a kenneth fraid pero lamentablemente ropa elenca no creo que se va a enfocar en eso y creo que va a fichar a doy howard y esas son las malas noticias después de que pasó la lesión de demarcus cousins ya que realmente no hay ningún centro que valga la pena y ojalá que si no funciona que ropa elenca lo corte de esa manera vamos a tener el espacio para poder fichar a otro jugador lo interesante para mí va a ocurrir qué pasa si fichan a doy howard qué va a pasar con andre guadola si es cortado los memphis grizzlies en ese caso el equipo los ángeles de que van a tener que cortar a alguien pueden cortar a demarcus cousins y eso se miraría mal ya que lo firmaron y después de la lesión que lo habían cortado pero si no lo cortan a demarcus cousins tenía que cortar a otro jugador y ese jugador lamentablemente que podría ser cortado sería troy daniel la cual se miraría mal para la franquicia también pero vamos a ver qué pasa antes de adelantarnos sobre andre guadola vamos a ver qué pasa con el fichaje de doy howard si ocurre con el equipo los lakers pero quiero escuchar de ustedes pueden poner los comentarios en la parte de abajo si ustedes creen de que ropa elenca está haciendo lo correcto al tratar de agarrar una entrevista con doy howard y poder ficharlo con el equipo los ángeles lakers y para mí lo que yo pienso es que para mí no sería mi primera opción pero lamentablemente la decisión está en ropa el inca y eso viene siendo la primera noticia sobre el posible fichaje que podrían hacer la segunda noticia acerca de una entrevista que tuvo donovan mitchell con el equipo estados unidos y en esa entrevista donovan mitchell dijo que ahora cal kuzma si juega defensa y que está comunicando en la cancha y que está mostrando madurez en la cancha también y además admiró la manera en que está trabajando durante el verano y en el caso de cal kuzma ojalá que sea cierto y que realmente empiece a jugar excelente defensa tal vez no llegue a ser uno de los mejores jugadores defensivamente pero especialmente que sepa defender ahora y especialmente ahora con la lesión de demarcus cousins vamos a ver qué pasa cuando juguemos una alineación un poquito pequeña porque cal kuzma podría jugar la posición de centro cuando el otro equipo esté jugando una posición pequeña y algo también que espero que cal kuzma mejore sería la manera que pasa la pelota de que realmente él puede crear su propio tiro en cualquier momento pero si pueden volver a sus compañeros sería mejor y bueno sería todo por el vídeo pueden dejar comentarios en la parte de abajo si ustedes creen que lo le que está haciendo lo correcto al tratar de fichar doy howard y bueno sería todo por el vídeo voy a mandar los siguientes saludos el primero para the chosen one el oso mayor jonathan santiago ortiz para luxo y dragate camilo reyes david medina y lorena rodríguez y los últimos saludos para julio pesadilla alex álvarez scorpion 87 john rats josé luis aguilar y para dexter morgan y también quiero mandarles saludos a todos de américa los de europa y eso sería todo por el vídeo le pueden dar a me gusta si quieren apoyar el canal y además se pueden suscribir a este canal donde hablamos del equipo los ángeles lakers y también de la nba en español voy a continuar haciendo vídeos acerca de las noticias de los lakers también de la nba y también recuerden voy a dejar información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir y con eso termino el vídeo que tenga un excelente día y cuídense